Gracias señora Presidenta. Buenas tardes compañeros y compañeras. El Partido Acción Ciudadana lleva años haciendo de la ética su discurso político. Años de señalar con el dedo acusador a las demás fuerzas políticas, sociales y económicas que no les son afines bajo premisas draconianas. El discurso ha calado hondo en el sentir de los costarricenses porque evidentemente es necesario conducirse por los asuntos públicos con ética y transparencia porque la probidad debe ser norma de todos los ámbitos de la vida porque la impunidad debe ser erradicada de nuestra sociedad. Pero la ética no puede ser flexible ni quedarse solamente en el discurso. Tampoco puede ser arma para desprestigiar al adversario ni servir de refugio para escudarse a quienes se autoproclaman éticos solamente por su pertenencia a un determinado colectivo político. La ética debe demostrarse con hechos, pues las palabras se las lleva el viento. Por eso, hoy compañeras y compañeros diputados, especialmente a los compañeros del PAC, a quienes tengo al frente de mi curul y por quien siento un profundo respeto, les digo lo siguiente. Prediquemos con el ejemplo. La gente está cansada de discursos vacíos. Veamos los cuestionamientos que se hacen con nombramientos en la Cancillería de la República y otros cuestionamientos graves, como el trámite poco claro del informe de la Procuraduría de la Ética que eximió de faltas al deber de probidad al expresidente Solís y que nos dejó a los diputados y diputadas actuales sin la posibilidad de apelar al contenido del mismo. Veamos el silencio de los llamados garantes de la ética nombrados por el presidente Alvarado ante los escándalos que empiezan a darse en esta administración y los que vienen del gobierno anterior. Ustedes creen, compañeros y compañeras del PAC, que para la gente es muy satisfactorio ver que dos de quienes tenían que velar por la ética de esta administración han sido nombrados en altos cargos con sueldos millonarios en la ONU o el BCIE y que los cuatro garantes en total, por estas u otras razones, guardan un silencio sepultar ante los cuestionamientos que hace la premisa y las fuerzas políticas y sociales. Recordemos que de la anterior administración quedan temas pendientes bastante serios. Los 639 millones de colones perdidos del Festival Internacional de las Artes del 2015, la mal llamada pifia en la vía del megopuerto de Moín, donde todas y todos los costarricenses tendremos que pagar 7.900 millones de colones para corregir los 80 metros en el acceso al megapuerto, los sobresueldos ilegales a las viceministras y a varios ministros, el centenar de recursos de amparo perdidos en el gobierno por falta de acceso a información pública, solo entre mayo de 2014 y mayo de 2016, los portillos que abrió el gobierno Solís Rivera mediante reglamentos para que no se pudieran aplicar a cabalidad la Ley de Compras Públicas del Estado, el caso del premio millonario a Jonathan Mauri, los 185 millones de colones perdidos en el IFAM por otorgar créditos con porcentajes de comisión administrativa menores a los establecidos en la normativa vigente durante el 2017, y por supuesto la trama de corrupción del cemento, que aún deja mucha tela que cortar. Y esto solo por citar algunos ejemplos. Compañeros y compañeros, hay momentos donde en este mismo plenario se lanzan acusaciones malintencionadas contra funcionarios públicos ajenos al gobierno PAC por puras ansias de protagonismo mediático o se intenta jugar con la honra de otras personas creyendo que eso va a aumentarles el caudal electoral o simplemente por simpatía ciudadana. No. Eso lo único que hace es desprestigiar aún más nuestra labor como representantes populares. Debemos sentar responsabilidades de manera ejemplarizante. Digamos nunca más a la corrupción y a la impunidad. Hagamos las reformas legales que sean necesarias para garantizar ética y transparencia en los funcionarios públicos. Pero hagámoslos parejos, para que nadie en este país se pueda sentir por encima de la ley, porque la corrupción no es un asunto de partidos, sino de personas. Estamos a tiempo de asumir responsabilidades y devolverle a la ciudadanía la confianza en la clase política con hechos claros y dejarnos los discursos vacíos de lado porque la ética no puede ser flexible y utilizada a conveniencia. Gracias.